Juventud Chayaguaya 2015 Primicia Mi Chayaguaya Hermanos míos Nunca nos olvidamos De nuestras costumbres Vivencias y tradiciones Que linda es nuestra música caruana Y por eso Ahora todos a bailar Por la Chayaguaya Tierra la llorada La linda maizaque Y verde maizales Tierra de agua dulce Tierra de frutales Por todas tradiciones Te canto este día Día muy alegre Con todo cariño Bailando, gozando En tu linda plaza Junto a mi orquesta En los carnavales ¡Ajá! ¡Vamos! ¡Vamos con Bizarro! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahí está la viuda Más alegre! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidadito! 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 ¡Otra vez! Pueblo Chayaguaya, tierra de mis ensueños Como te extraño, como te recuerdo Por donde me vaya, donde me encuentre Te llevo grabando dentro de mi pecho Te llevo grabando dentro de mi pecho Voy a Chayaguaya, voy en carnavales Pasando Ticaco, tomo la rica chicha Teniendo presente en mi pensamiento Llegar a mi tierra, que la quiero tanto Llegar a mi tierra, que la quiero tanto Yo te prometo mi linda tierra Nunca de ti me olvidaré Por más lejos que me encuentres Siempre a ti yo volveré Siempre a ti yo volveré Yo te prometo mi linda tierra Nunca de ti me olvidaré Por más lejos que me encuentres Siempre a ti yo volveré Siempre a ti yo volveré Chayaguaya Chayaguaya Tierra mía Por más lejos que me vaya Siempre te llevaré Mi corazón Y como bailan las solteritas Vamos aquí Vamos aquí Kelly Piorela Milena Y Nourdes Ahí no más Ahí no más Tierra mía Tierra mía Tierra mía La serpentina Parece que ya no duelen las mujeres Zapatea 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 Si ¡Gracias!